Oremos a la luz del Salmo 46. Señor, me siento caer nuevamente en la depresión, la soledad y la tristeza. Mi corazón está tan lleno de angustia, tan lleno de dolor, siento que he sido abandonado por Ti, como si hubieras retirado Tu presencia. De mi vida, las lágrimas inundan mi almohada, es insoportable sentir Tu ausencia. Nunca me he sentido tan solo, ayúdame a salir de este abismo desolado. Estoy enfrentando los días más oscuros de mi vida. Te supliqué, oh Dios, una señal, pero no hay nada. Estoy tan hundido en mi propio camino, que no puedo sentirte, tan embarrado de oscuridad, que no logro escucharte. Solo deseo comprender más de Tu voluntad para mi vida. Solo deseo sentir Tu presencia. Pero esto es tan difícil. Padre, tengo miedo. A veces pongo una buena cara para el mundo, pero en lo más profundo de mi corazón, todavía te estoy cuestionando. Sé que existes, pero me preocupo demasiado por cosas que aún no han sucedido. Encuentro mi mente dando vueltas sobre lo que está por venir. Me encuentro perdiendo el control sobre todo lo que tengo, porque estoy demasiado ocupado buscando lo que siento que todavía falta. ¿Por qué hago esto? Porque creo que puedo encontrar las respuestas en otro lugar, pensando que de alguna manera puedo encontrar la paz en un lugar que es pasajero. A veces es como si cayera a un agujero. Se me olvida quién eres. Pero por favor, recuérdame. Por favor, levántame del pecado que está tan arraigado en mi vida. ¿Por qué te alejo? Cada vez que me siento perdido, me traes de vuelta a ti. Sin embargo, te empujo lejos. Deambulo buscando la realización en todo lo que es pasajero. Confío en mis propias fuerzas solo para descubrir que no es suficiente. Corro solo para cansarme y arrastrarme de nuevo a tu gracia. Señor, lamento haber sido tan terco, pero me perdonas todas y cada una de las veces. Sabes, no me siento digno de esa gracia. Sin embargo, me muestras tu compasión. Dios Padre, necesito tu luz. La luz vence a la oscuridad. Y aunque no tenga todas las respuestas a mis problemas en este momento, veo más esperanza que nunca. Jesús es mi luz y debido a Él, incluso mis noches más oscuras no son tan desalentadoras y confusas. Gracias por guiarme. Gracias por amarme. Gracias porque mis sentimientos no te cambian. Gracias por iluminar el camino para mí día a día. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces siento que me estoy quedando sin segundas oportunidades, pero luego me recuerdas que tu amor es incondicional, que no hay nada que pueda hacer que me retenga de tus brazos. Qué bueno y qué alentador es recordar que no importa en qué vacío caiga, no importa qué dolor enfrente. Sin importar qué pérdida o muerte o enfermedad venga a tocar a mi puerta, tú estás a mi lado, luchando conmigo en la batalla, trayendo luz y gracia y otra oportunidad de vivir. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu esperanza. Gracias por la forma en que te has manifestado en mi vida. Siempre estarás a mi lado, independientemente de las circunstancias. hoy me refugiaré en tu palabra y en el Salmo 46. Salmos capítulo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, cierra los ojos, vas a hablarle a Dios con tus propias palabras, vas a sacar de tu corazón todo aquello que te deprime, te entristece y te roba la paz. Tienes un minuto, te espero. Te espero. ¡Suscríbete! 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 Señor, me siento caer nuevamente en la depresión, la soledad y la tristeza. Señor, me siento caer nuevamente en la depresión, la soledad y la tristeza. Dios está contigo y te bendice.